Diverso, David Muñoz, Madrid. Hemos dejado para el final, porque está aquí y nos acompaña con nosotros, Ecedo, el centro compañero, te doy el codo y la enhorabuena. Enhorabuena, qué maravilla tener por lo menos a un cocinero presencialmente, a un Tres Estrellas Michelin, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor, enhorabuena. ¿Qué supone para ti en este año tan complicado renovar las Tres Estrellas, David? Bueno, por supuesto, es siempre un lujo renovar un galardón como las Tres Estrellas Michelin, un lujo y una responsabilidad. Además, este año, más si cabe, yo creo que es una maravilla que se esté celebrando la guía en Madrid y voy a decir varias cosas. Voy a ser breve, pero voy a decir varias cosas. No seas breve, di lo que tú quieras, que esto no se vive todos los días. Por un lado, me hace especial ilusión que sea en Madrid, porque no sé si sabéis que la primera vez que se hizo una gala física en Michelin a nivel mundial fue un proyecto que se empezó a hacer en Madrid hace ya muchos años y en aquella gala a nosotros, a diversos, le dieron la primera estrella a Michelin. Y además, me recuerda que una de las personas que fue el artífice de aquella primera gala y lo que suponía hacer un escenario con cocineros y que se daba de comer en aquella gala en Madrid, que se le nombra poco, que fue Ángel Pardo, que lleva toda la vida en Michelin y fue el primero que hizo una gala física dentro de este formato que a día de hoy nos parece normal. Se ha hecho en otras ciudades, pero la primera fue Madrid. Así que creo que hay que darle las gracias a él porque creó un nuevo evento. Me gustaría también dar las gracias a Michelin, por supuesto, porque creo que era un año muy importante que ellos no fallasen. Creo que en años como este, en problemas como el que nos está acuciando a toda la sociedad, creo que es muy importante y se ve quién está y quién no está. Y creo que era crucial que Michelin estuviese este año, creo que era crucial que Michelin hiciese su trabajo dentro de la dificultad que sé que ha sido súper difícil, tanto para la guía como para los inspectores de primera mano, que ha sido complicado como para toda la sociedad. Así que muchísimas gracias a Michelin. Habéis estado donde se os esperaba y, una vez más, habéis demostrado altura de miras. Y ya que estamos en Madrid, quiero agradecer tanto a la comunidad como al ayuntamiento, tanto al alcalde como a la presidenta, porque creo que nos han cuidado mucho a los cocineros dentro de lo posible. Se ha hecho lo máximo que se podía hacer para que nosotros pudiésemos seguir desarrollando nuestro trabajo. Y lo que es más importante, nos ha dado la posibilidad a los cocineros madrileños de demostrar que los restaurantes son lugares seguros. Y, una vez más, quiero dar las gracias a un oficio que, si ya antes de la pandemia me sentía orgulloso de pertenecer a él, creo que después de la pandemia, bueno, en lo más duro de la pandemia y en la parte que queda ahora de la pandemia, creo que me siento todavía más orgulloso, porque durante la pandemia, durante lo peor de la pandemia, ha demostrado este oficio capacidad de sufrimiento, ha demostrado estar al lado de la gente más desfavorecida y que más lo necesitaba. Y en esta última época de la pandemia, porque creo que está demostrando también altura de miras, creo que está demostrando resiliencia, creo que está demostrando una capacidad de demostrar que se puede trabajar en un ambiente seguro. Están demostrando una responsabilidad que creo que hay otros muchos gremios que creo que pueden tomar nota del gran trabajo que están haciendo todos los cocineros. Así que ya he dado las gracias a quien quería darlas y con esto... Enhorabuena. Enhorabuena y gracias a ti. Enhorabuena, David. Le damos un aplauso.